Te vestiste muy linda Pues ibas a verte con él Que es tu hombre perfecto Por querer ser la envidia de todas Aunque él se ha casado Casar lo es tu sueño Te inventaste un viaje de estudiantes Pues te irás con él No sé a dónde a pasearte Tuviste que mentirle a tus padres Pues no están de acuerdo Con ese romance Mi muñequita ha sido tan ingenua Pensaste que todo sería tu manera Porque él dejaría a su esposa y sus hijos Y te convertirías tú en la única heredera Pero las cosas son diferentes Pues solo placer es lo que él por ti siente Sola y triste vuelves con tu mente Llena de ilusiones Muñequita inocente Niñequita ha sido tan ingenua Pensaste que todo sería tu manera Que él dejaría a su esposa y sus hijos Y te convertirías tú en la única heredera Pero las cosas son diferentes Pues solo placer es lo que él por ti siente Sola y triste vuelves con tu mente Llena de ilusiones Muñequita inocente Muñequita inocente Muñequita inocente Gracias por ver el video.